Hola guatemaltecos y guatemaltecas que gusto lo matir con ustedes una vez mas bien el tema que hoy nos tiene digamos entretenido porque nos tiene hoy una nuestra atención de fuerza la actitud y sobre todo la actitud de como sacaron a esta persona no vidente de del registro netactivo compañeros vamos a ir a dedicar una notificación o una situación a la ministra de economia quien no quiso revivir el día de ayer en los pasos en el conceso de la reclam de mi oficina un ministerio que no esta muy lejos pero mientras llegamos a entregar esto quisiera que usted me contara que piensa de estos temas de la forma del fondo para compartir un poco este tema tan importante como es la inclusión y sobre todo la forma como las autoridades se deben dirigir en las cosas públicas de que nosotros hemos decidido que usted solo por ejemplo pasando por acá pero este pick up este es el parqueo del congreso yo voy para el ministro de economia pero ese pick up 0795 BBY que tiene esta cosa oscura esto esta prohibido tenerlo verdad vamos a mandarle a preguntar al presidente del congreso a quien le tiene porque tiene coralizada la placa pero eso es aparte por qué estamos citando nosotros a la los saludan de california y desde sevilla españa están pendientes del caso y por qué estamos citando que nosotros recordemos que hemos citado que queremos que las de acá porque el inmediato se dio por ese señor del ministro de economia el ministro de economia la ministro de economia es que no lomba opinan que tienen que pagar los despedidos las impresoras y todo lo que le desaparecieron al señor entonces ella es la ministra ¿no? la ministra por ese tiempo con una obligación de mantener a ese funcionario hasta ahí o sea la ministra no se puede directamente con la autorización de la autorización de pero es que ella es la que tiene que ayudar a decir qué va a hacer con ese es 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 ella dice que pida las cámaras de cómo lo desalojaron no es que fue la es 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 la no es la es la es la es la es la es la y le piden la renuncia del registrador El gobierno le estorba a la gente en ese proceso de crear riqueza, de emprender, de trabajar. El empresario anda viendo cómo ayudar y en este caso ya hay varias personas que me han escrito de qué quieren ayudar al señor. Hoy nos escribió alguien que trae fotografiadoras y me dijo, diputado, si se necesita yo le puedo dar una fotografiadora al señor. Mientras el señor este del ministro Mercantil le está quitando su fuente de generar ingresos a un grupo de mantecos que no ve. Miren, miren, los empresarios viendo cómo pueden apoyar a ellos. Vean la diferencia. Y en... si hay que pedir las cámaras, si hay que ver. Y lo más importante, para mí es... ¿Están escribiendo que ellos también pueden apoyar? ¿Qué es lo que le escriban? Hay mucha gente que quiere apoyar a Juan Carlos. También hay mucha gente que tiene que hacer la salida de este director. Pero yo sí que creo que hoy es importante ver la actitud que va a tomar la ministra a relación, relacionada con este caso. Hoy se vio muy mal. Hoy, por supuesto, quedó mal, no, ante mí, quedó mal ante ustedes. Hoy tenía una oportunidad de oro de llegar a esclarecer de qué lado está, a fijar postura. No, ¿qué hizo? Nosotros sí queremos saber cuál es la postura de la ministra. Él no está pidiendo limosna, él está pidiendo su equipo de trabajo, sus herramientas con las que gana su dinero. Lo que todos los guatemaltecos queremos, digamos, una gran mayoría, es llegar todas las semanas, todos los días, a fin de mes y sentirnos orgullosos, productivos de que podemos pagar la renta, que podemos pagar el proyecto a nuestros hijos, que podemos apuntar al país, a la sociedad y sobre todo a nuestra familia. Y este señor trabajaba, ya hay un típico de años, sacando fotocopias, meses, todos mis hermanos, vendiendo timbres. No le hacía daño a nadie, de la noche a la mañana, porque quieren hacer una remodelación, para que en la cabeza del director quedara bonita, le sacan al señor. Podemos pasar. ¿Será que ya se fueron por ser viernes? No, es el que ya se fueron a descansar, porque es viernes. Están llamando que regresen de la cevichería. Fue un abuso de poder y robo descarado, dice, le tienen que devolver sus equipos. Le tienen que devolver sus equipos. Este personaje se los quitó. El director se los tiene que pagar. Si se los arregló, se los tiene que pagar. Este no solo gana un plata, está bien que la gente gane. Este no solo gana un plata como director, también gana un plata como suplente en la junta de Félix. ¿Qué le voy a pasar yo? Lo que gana no va a creer que es poca cosa. Gana buena plata por ir martes y jueves nacionales. De suplentes, que los suplentes no tendrían que ganar ni un premio, por ir a las sesiones. Además, no hay que ir. Eso me recuerda una fiscalización pequeñita, que es por qué los suplentes en la junta de Félix cobran toda la plata. ¿Se podrá denunciar al registrador por abuso de poder? Es interesante, tal vez, que algún abogado nos pueda dar la luz de cuál debería ser esa denuncia. Y yo lo que sí creo es que debe ser despedido. También despedido en cuanto a un milagro a usar de su poder. ¡Hola! ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Bien! 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 Para que usted diga usted Quien tendrá esa orden de no demandar. Me puedes poner la orden de la comida, por favor. Ya no vamos a mesures de la sugerencia. Para que usted oiga, para que usted oiga, que ahora están escondidos, ahora no quieren ni que subamos al sexto piso a darle en la mano al asistente del viceministerio. ¿Qué habrá pasado? Yo ya entré. Hace dos días entramos sin ningún problema y yo, ¿qué pasó hoy? A ver, tal vez no hay nadie trabajando y no quieren que veamos las oficinas vacías. ¿Qué hacían con los 500 quetzales que él pagaba de renta? Bueno, eso no tendría que explicarle eso. Es una buena pregunta para que vaya sumando. ¿Qué hacía su director? ¿Cómo estás? Su director que usted nombre y que usted puede instituir. No, no se debe hacer la que no es, la que no sabe. Usted, no lo nombró, pero no puede instituir a un funcionario que le voy a llamar. Después de lo que nos va a contestar, que le cobraban al señor, que viene expresado. ¿Quién se los quedaba? ¿A dónde se iba? ¿Y a los diputados que nos fiscalizan? ¿Usted? 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 ¿Quién fiscaliza a un diputado? ¿Usted? ¿No le gusta el trabajo que nosotros hacemos? Pues ponga el panférez, no me gusta. Dejemos que saquen al señor como lo sacaron a patadas. Confiemos en que alguien lo va a arreglar, que no nos siga exponiendo estos temas. Es una mezcla y al final, por supuesto, cada cuatro años nosotros nos sometemos al juicio de cada uno de ustedes. Si nos pide un crayón en la mano, pues ahí tiene usted ese poder que una vez que a cuatro años no tiene falta para ese proceso. Personalmente, vecino, creo que exigir, exponer es parte del trabajo que tenemos que hacer desde el Congreso. Es un funcionario que se esconde, que no le da la cara a los medios, a los vecinos, a la prensa, es un funcionario que está en pecado. Bueno, mortal diría, ¿cómo se llama? Sartori. Y hay que darle la cara a los vecinos, a los medios. Y en este caso hay que explicar por qué tienen a esta persona. Buenos días. ¿Aquí qué hora resulta que hoy no nos quieren dejar entrar? Perdón, no tengan pena. ¿Podemos subir a la presencia? Sí, nos acompaño nuevamente. Gracias. Por favor. Vamos. Es únicamente para entregar la nota, ¿verdad? Claro. Sí, pues. Ah, sí. Ah, sí. Buenos días, que venimos para hacer entregar la correspondencia, no hay problema hoy, que es allá afuerita. Pero que no le está gustando a la ministra tener que responderle a usted, vecino. ¿Por qué? Porque Jocotes mantiene a este personaje. Sí, está ahí. Sí. Esa es la que tiene en sus manos. Ese señor que está ahí, le robó el equipo al no vidente. el señor está ahí, porque la ministra lo mantiene ya lo ves acá ahí en los viejos no pues a veces es cierto bien pero cuando ya se pone la cosa de gracias está esta persona ahí ahí si ya mejor que no entre mejor que se quede afuera dentro del más lejos mejor no entiendo yo eso que por cierto tampoco tenemos que preguntar dónde vamos, podemos entrar a todo edificio, no entiendo por qué quieren detener a los diputados, a qué le tienen miedo tal vez hoy es viernes y andan descansando todos, no con mucho gusto le permitimos el acceso a diputado no era lo que me estaban diciendo ahí enfrente únicamente me llamaron para que lo pudiera atender como usted necesita si, lo que nos gustaría tal vez es paciente aquí, te puedes aquí muchas gracias la vez pasada entramos en la puerta a la humildad porque era ministra está en la puerta a la humildad y hoy no, hoy y aquí ayer la vez pasada allá va viendo como cuando uno se porta mal tiene que empezarse a esconder antes como no sabían de qué era hoy sí tienen claro que se portaron muy mal como una persona no vidente Empecemos a encerrar Muchas gracias Bueno, gracias también El tema de recibir a que es esto Vecinos, se dice Por lo anteriormente manifestado Se les cita por segunda ocasión En día 14 de octubre del año de curso A las 10 horas en el salón de la bancada Creo Queremos un informe de par Y explico que explique los lineamientos Y disposiciones para el desarrollo Con discapacidad Para el desarrollo de personas con discapacidad visual Dentro del registro Mercantil Ministra, no nos vuelva A engañar, a mentir Al pueblo Porque usted dijo que si llegaba Y después no llegó La esperamos el lunes A las 10 de la mañana No quiero ver al registro Lunes a las 10 de la mañana para que usted Llegue a explicar por qué tiene al registro Y por qué le permite Esos abusos Y si usted cree que no son abusos Y que va a actuar de una manera correcta Lleguen a defenderlo También tiene usted, Ministra El derecho de defender A este licenciado Si no llega, Ministra Está bien No llega Tercero Y si no llega Espere mi solicitud De interpelación Y ahí va a pasar Interpelada hasta tiempo Termine el peligro Pero no me manden Perdonen Vecinos Pero La pregunta es Muchos me hacen ¿Por qué tiene que llegar la Ministra? Porque es la jefa de él Ella tiene que responder Por su personal directo A su cargo ¿Verdad? Así que La esperamos Ministra La próxima semana Y pues Si no va a llegar Recibirá el mismo lunes Otra citación Y si no Recibirá el mismo día Que no llegue La solicitud De interpelación Y si no Dios me los bendiga Mil gracias Por el apoyo Que usted le ha dado A don Carlos Y no Dejarlo Lo solo No permitir Los abusos Esa es la gestión De algunos administradores Su acompañamiento Para don Carlos Esa es Para que se le restituyan Sus derechos Le devuelvan Su equipo Y administración Se vuelva Más Más Sin Estos Abusos De autonomía Yo no lo decía Pues si No se olviden Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Y si fue así Pues ya saben Dejen su poderoso Like O dislike Suscríbanse Y activen La campanita De notificaciones Para no perderse De los nuevos videos También les recuerdo Que ustedes tienen La última opinión En la cajita De comentarios Así que sin más Yo me despido Deseándoles éxito En todo Así que nos vemos En el próximo video